Estar acá acompañando a la selección, escúcheme algo, mañana vamos a gritar el doble de esto, por eso estamos acá, Ecuador está acá para hacer historia. ¡No puedo verte triste porque me mata, tu cariño, tu cariño, tu cariño, tu amor! ¡Me duele tanto el llanto que tú debes dar, que se lleva de angustia, mi amor! ¡Yo sufro lo invencible si tú indices! ¡No quiero que la duda se haga llorar! ¡Hemos jurado amarnos hasta la muerte! ¡Por eso nunca te dejaré! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Eres para mí la vida! ¡Por eso nunca te dejaré! ¡Eres para mí la vida! ¡Por eso nunca te dejaré! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Ay no! ¡No te voy a querer! ¡Para qué es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, Ecuador!